Hola buenas tardes Hey que tal buenas tardes bienvenido Oye en que pasillo estan los gansitos? Ah es aqui derecho Gracias gracias ahi vengo Hey! Que vole? Y pingüines? Búscale wey por ahi deben haber No los veo wey Si wey ahi estan a la derecha Ah ok ya Ahí esta cuanto es? A ver son eh